Uff, compay, por poco me come el Viralata. Pero ven acá, compay. Este reloj está bonito. Me puedo buscar un par de peso con él. Espérate, y los números? ¡Ay! Se me desapareció el brazo, compay. ¡Y los pies! ¿Pero qué fue eso, compay? Tú verás ahora quién va a sorprender a quién. ¡Corre, pirulay! ¡Corre duro! ¡Respeta al hombre invisible! ¡Diablo! ¡Eran dos, compay! ¡Pero dónde pusiste Macardo en la escoba, carajo! ¡Ah! Míralo aquí. Este Macardo sabiendo que aquí se lo bate hasta los fundos de basura y lo deja afuera. ¡Ah! ¡Oh! ¿Pero qué brujería es esta tan yala, carajo? ¡Ah! ¿Qué queremos? ¡A este copa se le metí que entierla, fue! Pero se puede saber qué es lo que tú estás haciendo, bembe de camello marroquí. ¡Eh! ¡Ese escoba tiene un brujería, Macardo! ¡Me está chapando ahora mismo por el cargo, carajo! ¡Ayer no quisiste limpiar el colmado porque la basura no se dejaba meter en la funda y hoy dice que la escoba está embrujada. ¡Te vende, Macardo! ¡Vete a la gelocturpa que veo que yo te dijiste perdón! ¡Ese no cuenta, carajo! ¡Se la metiste el diablo! ¡Ponte a limpiar, Macardo! ¡Si no quiere que él te mete, pague la mitad del sueldo, vago viejo! ¡Ey! ¡No fuiste yo matándote los jugantes! ¡Fuiste la escoba, chora que te diste! ¡Sí! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Este relojito vino a hacerme el día feliz! ¡Real que sí! ¡Con esto yo puedo hacer lo que yo quiera, compay! En la calle maldad, en la calle y demás, y lo duro que eso no se ve... ¡Tú verás la que le voy a hacer al viejo ahora! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ah! ¡Pero ven acá! ¡El real está subiendo chiste y chiste! ¡Y igual que cuando comenzó, cojoyo! ¡Oh! ¡Oh! ¿Y qué le dio a la loca esta que se apagó? ¡Parece que ya le llegó el tiempo a esta reliquia! ¡Que si no le dan sus pecosones, no se siente bien! ¡Tiene que ser eso de seguro, cojoyo! ¡Po chulo! ¡Te voy a hacer rico! ¡Si me das todo lo que tienes en los bolsillos! ¡Oy! ¡No me digan que Crita en Casa Blanca murió! ¡Y el espíritu va a seguir engañando gente con los numeritos falsos esos, cojoyo! ¡No! ¡Yo sí te hago rico, de verdad! ¡Solo tienes que dejar encima del televisor todo lo que tengas en los bolsillos! ¡Tú estás loco! ¡Yo solo tengo 50 pesos encima y son para jugar mi número! ¡Pero si tú quieres, negociamos el alma! ¡Tú me vas a vender tu alma entonces, pues chulo verigüete! ¡No! ¡La mía no! ¡La dio nadie! ¡El hijo mío! ¡Viejo malvado! ¡Te voy a llevar para el infierno! ¡Oy! ¡Oy! ¡Parece que al televisor se le metió el demonio! ¡Fue! ¡Por darle esos cocotazos, cojoyo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ese viejo no es fácil, compay! ¡Pero ya está bueno de usar esto para el ajo! ¡Es tiempo de usarlo para hacer el bien! ¡Por favor! ¡No me hagas baño! ¡Llévate todo, pero no me hagas baño! ¡Cállate! ¡El que pone la regla aquí soy yo! ¡Tú solo obedeces! ¡Esta es la oportunidad de brillar, compay! ¡Se la voy a poner a ese ladroncito! ¡Y no vas a ver ni quién fue el que le partió el epiplón! ¡Quiero todo lo cuento que tú tengas! ¡Sí! ¡Pero también quiero comer mesomelones! ¡Hace tiempo que no como carne! ¡Compay! ¡Deja ir a esa dama ahora mismo! ¡O el justiciero invisible te va a dar tu merecido! ¡Pero quién es el que está hablando! ¡Aparece y dímelo de frente! ¡Ay! ¡Ay, un fantasma! ¡Sí! ¡Y ahora, para el golpe final! ¡Una trompa en el hocico! ¡Eh! ¿Y cómo tú puedes verme, compay? ¡Ay! En la tierra sucedió una catástrofe y llegó un montón de gente a la puerta del cielo. San Pedro al ver la multitud le dijo, Las mujeres, quiero que entren para acá. Y los hombres, por favor, hagan dos filas. Una para los que fueron controlados por las mujeres. Y la otra para los que no fueron dominados por ella. San Pedro se va y vuelve al rato. Y se encuentra una fila larguísima donde estaban los hombres que fueron dominados por las mujeres. Y un solo tipo estaba en la que no fueron dominados. Dice San Pedro, Pero miren qué cosa. El hombre que ha gobernado todo en la tierra y es dominado por la mujer. Aprendan de este, miren. Cuéntanos, hijo mío. ¿Cómo pudiste ser el único en esta fila? El tipo cruza los brazos y dice, Bueno, San Pedro, mi mujer me dijo a mí, Espérame aquí y no te mueva hasta que yo venga. Una viejita llega a una tienda erótica temblando y le dice al dependiente, Disculpe, jovencito, pero ustedes enviaron un pepino que vibra a mi casa por error. Dice el tipo muy avergonzado. Ay, disculpe, señora, el delivery se equivocó. ¿Y usted trajo el aparato? Dice la doña. Sí, lo traje, pero lo que yo quiero saber es cómo se apaga. A Juan lo invitó José a su casa a cenar con su pareja. Antes de la cena, estaban jugando barajas. Se le cae una carta y Juan se baja a buscarla. La mujer de José abre las piernas y no tiene ropa interior. Juan se levanta. En eso José dice, Vengo ahora que voy a buscar algo al cuarto. La mujer de Juan se levanta y se va para el baño. Y solo quedan Juan y la mujer de su amigo. Y ella le dice, Dime, ¿te gustó lo que viste debajo de la mesa, Juan? Dice Juan, Eh, la verdad es que está muy lindo eso, María. Dice María, ¿quieres probarlo? Dice Juan muy sorprendido. ¿Cómo? ¿Tú te atreverías a dejar que yo lo pruebe? Dice María, Claro, por solo 10 mil pesos dejo que lo pruebes. Dice Juan, Pero, ¿y José María? Dice María, Tranquilo, ven en la tarde que él no va a estar aquí y hacemos el chaca chaca, mi amor. Así lo hicieron. Y en la noche, ya en la cama acostado, le pregunta José, su marido, a María. María, hoy en la tarde vino Juan por aquí, ¿verdad? María se puso amarilla con esa pregunta y pensó, ¿Pero cómo supo José que Juan estuvo por aquí? Eso de seguro fue algún vecino chismoso que lo vio salir. Le responde nerviosa, Eh, sí, él estuvo por aquí, pregunta José. Y él te dio 10 mil pesos, ¿verdad? Ahí María casi se caga pensando, Pero también sabe lo de los 10 mil pesos. Ay Dios, ahora sí estoy perdida, le pregunta María. Pero, ¿y cómo tú sabes todo eso, José? Le dice José, Porque esta tarde, Juan fue a mi trabajo y me dijo que le prestara 10 mil pesos, que me lo iba a dejar contigo más tarde. Sí, claro. Babé. ¿Cómo se decide?